Hola Riferos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Riff. Como siempre agradeciendo sus suscripciones y ver todos estos capítulos. En esta ocasión es un tanque tour de los que tanto les gustan y vamos a ver el tanquezón de César Rarios. César, pues muchas gracias por aceptar venir a visitarte, por dejarnos presumir tu tanque. No, pues muchas gracias, un honrado de tenerlos por acá. Pues está humilde, pero es trabajo honesto. Así empezamos todos. César, yo ya sé, pero quiero que ustedes sepan. Platícame lo que me decías de que tu tanque era solo peces, ¿hasta qué? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, tengo ahí una anécdota que te comenté. Mi tanque, yo tengo con él creo que cinco o seis años, pero era de puros peces. Tuve un accidente en el que, pues me pasé por unas cuatro cirugías de rodilla y me aventé mucho tiempo trabajando en cama. Y di con videos de YouTube de un tal oso y empecé a ver los videos. Y la verdad es que a partir de verlos dije, ay, ahí tengo mi juguetito. Y pues empecé con corales justo por eso, por ver los videos de los tuyos. De hecho, me aventé el de Eduardo Ortiz y dije, quiero un tanque parecido a ese. O mejor. Bueno, pues mejor está complicado, pero bueno, se le hace la lucha. Muy bien, muy bien, pues ahorita lo vamos a ver a detalle. ¿Qué te parece si vamos empezando a ver, como siempre, el equipo, de arriba para abajo? ¿Cómo no? Vamos arriba para ver las lámparas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por dónde empezamos? Por las lámparas, primero. Ya vi que aquí hay más equipo arriba o aquí abajo, si me hace. Ok. Tengo cuatro Radeon XR15. Ajá. ¿Qué generación son? Son generación 5. Ok. Tengo dos barritas Orfex de 1.20. Ajá. Y tengo una barra que le aporta azules. Hechizona, pero cumplidora. Eso. Echa la medida. Así es, así es. Excelente. Y estoy viendo ahí que tienes botonera. Vamos a tocar ese tema de una vez. Creo que tienes ahí el cargador automático de la válvula de respaldo, de las baterías de respaldo, ¿verdad? Las que hace Rafa. Sí, así es. Rafa. Por ahí el buen Rafa me hizo el favor de ayudarme ahí con la de respaldo, que por cierto es una chulada. Es la única que me ha ayudado a respaldar la bomba de subida, que cuando tengo un apagón, pues es la que aporta un poquito más de movimiento. También tengo una ice cap que me ayuda a levantar las generadoras de olas, pero la verdad deja ahí a deber un poquito. Pero ya con esta, ya con esa le salimos, pues. Y bueno, yo veo que tienes tu botonera, o sea, todo manualmente. Me decías que no tienes ni Apex, ni Hydro, ni nada. No, no, controladores no. Ese es un Lariux. Sí, sí. La verdad es que me ha funcionado. He intentado tener bien el tanque sin clavarme tampoco tanto en todo lo que va saliendo y este, para que, para que tenga lo bonito del tanque sin tampoco merme, pues, al bolsillo, pues. Así no funcionaba antes y, bueno, yo la ventaja que le veo a tener con timers y eso es que no dejas, por decirlo así, todos los huevos en la misma canasta. Sí, a lo mejor me gustaría en un futuro poner uno, pero justo por consejo de Rafa, no dejar todo a eso, sino nada más como un indicador. Monitoreo. Exactamente, como un monitoreo. Eso estaría bien para tener medido. Ahí veo que tienes un alimentador. Ajá. ¿Sí funciona ese? Sí, sí, sí. Tengo un alimentador. Ese avienta pellet y hojuela cuatro veces por día y complemento. Yo tengo una bronca de nutrientes bajos, por eso ahorita que pasemos a los peces van a haber muchos peces, pero con eso y con congelado es con lo que intento subir un poquito los niveles porque, por lo general, los tenía en ceros. Yo tengo ni tantos para aventar para arriba. Ah, pues pásame tantitos porque en eso sí le batallo yo. Muy bien. Ahora, platícame las medidas de la urna porque la veo alta. Ok, sí. Como para peces. ¿Era para peces? Exactamente, así es. La medida es 1,80 por 50 de fondo por 65 de alto. Sí, sí, está altita. Sí. Pero pues está bastante bien. Sí, ya ves que ahorita se usan con más fondo, pero la veo excelente. O sea, el acomodo que le diste a la piedra, a los corales, está excepcional. Me gusta mucho. Yo lo hice esto con la intención de ver un poquito a futuro porque a lo mejor ahorita quedará mucho espacio de urna libre, pero con una proyección a que si crecen mis colonias como el buen Lalo Ortiz que tiene unas colonias muy padrotas, ya tendré el espacio para eso. Ahorita a lo mejor todavía queda espacio libre, pero pues está bonito. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el equipo de abajo. Me voy platicando. Me dijiste que este reactor de cárcel era el que tenía Arman. Sí, sí. Por cierto, el buen Arman me ayudó muchísimo a instalar el reactor. Incluso cuando vino, pues me ayudó a hacer una nueva configuración de SOMP. Inclusive me ayudó a hacerlo. Y pues me ha dado resultados. Te digo que creo que hasta de más porque el evatoio ahorita con nutrientes bajos. Bajos, sí. A ver, entonces el reactor ese es el cuadrado y tiene segunda cámara, ¿verdad? Así es. El reactor principal es este. Ajá. Pasa a una segunda cámara que me ayuda a subir un poquito el pH y de ahí ya se va directo a la 1. Por lo que veo no has tenido que rellenar ese tanque de CO2, ¿verdad? No. ¿Cómo le vas a hacer para sacar eso, eh? Sí. No, ese tanque ahorita me ha durado seis meses. Creo que todavía está a la mitad. Yo creo que a lo mejor un 20% más y ya le damos un cambio. No, pues hasta que se vacíe. Nomás tener listo otro para el cambio en lo que te lo rellenan. Pero sí va a estar interesante esa sacada de ese tanque de ahí, ¿eh? Sí, ya me hice a la maña, ¿eh? No te creas. Ah, bueno. Ya lo has hecho antes, ya le tienes tomada la medida. Sí, un poquito, sí. Ok, perfecto. Ahora vamos viendo el SOM, la bomba de retorno que tienes ahí. Ok, tengo una Your Choice de 12 mil litros. Ok. Esa alimenta, obviamente, el retorno y el reactor. Este, pues me ayudo con esa. Ok. ¿Qué flujo, te acuerdas qué flujo tienes para el reactor? El efluente. Híjole, no lo tengo claro porque, fíjate que de, ah no, perdón, de afluente lo tengo elevado. Pero no recuerdo, la verdad, no recuerdo bien el dato. Ay, preguntas de examen. Bueno, lo vemos, sí. Es que veo que la gota es poquita, entonces deben de ser pocos mililitros. Pero bueno, si así te está funcionando y así se ven que están creciendo los corales, es más que excelente. Lo tengo muy cargado, sí. Ok. Y luego ya veo que tienes dos ventiladores allá, dos colores de ventiladores. Sí, así es. Y luego la Chaito con una lámpara, esas de las lámparas normales, ¿verdad? Así es, es un reflector que trae 6500. Ah, es de luz amarilla. Sí, así es. Y pues si ven la porción de Chaito, la puedo constantemente y esta crece y crece y crece. Y fíjate, lo tienes contrario a lo que recomienda, por ejemplo, Tritón, que nada más dice que 10 centímetros. No, y dice que nada más 10 centímetros ahí, este, arriba. Ah, pues es el final, estamos viendo el final del sombra. Sí, sí, sí. La que ya está del lado derecho y te está, o sea, después del esquímer y te está funcionando súper bien. Así es. Se ve limpio tu sombra, me gusta. Sí. Ahí veo que tienes una dosificadora, es la del reactor, ¿verdad? Sí, es una camuer de para... De uso continuo. Sí, así es. Ok. Y luego tienes un esquímer, un Yolsois Aquatic, ¿qué modelo es? Es un DC 20. Ah, es igual uno que tengo ahí, ok. Sí, sí, suficiente, jala. Bien chambeador y cumplidor, la verdad. Excelente, muy bien, muy bien. Y bueno, acá ya está la caída y tienes ahí, este, te hice un juego para meter seis calcetines de cuatro pulgadas, ¿verdad? Sí, la cosa que te decía que tengo, como no le batallo con los nutrientes, entonces, pues no hay necesidad de estarlos cambiando constantemente. Y como a veces medio se me pasaba, sí preferí apostarle por meter un poquito más de calcetines para que me aguante el cambio. Sí, no estar tanto tiempo, tanto tiempo, sí. Sí, súper práctico, a la lavadora y vámonos de regreso. Me gusta el ZOM, me gusta cómo lo diseñó el arma, me gusta el acomodo. Súper bien, sencillito y súper bien. Muy bien, pues creo que ya vimos todo equipo, se me pasa algo, ya se va atrás, ya tomaste la toma del cilindro allá atrás. Sí, controladores de temperatura, tengo dos, uno que checa tanto la temperatura del ZOM como la de la urna principal. ¿Controlas algún, con el controlador C de temperatura, controlas nomás puros ventiladores? Puros ventiladores y calentador en la otra, pero pues obviamente ahorita nada más se usa. Ok, digo, perdón. Sí, sí. Por ahí vi que tienes el controlador de pH del reactor, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué media usas en el reactor? Media uso ARM y Brightwell de magnesio. Ok. Sí, y como el reactor está grandecito, por eso es porque, por lo que tengo un, uso un afluente muy concentrado. Y como dices, sí, poquita gota, pero sí, 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 bien cargada. Exactamente. Ok. Y bueno, ahí ya vi que al retorno le pusiste tres salidas, yo no me he animado a poner las salidas por una cosa o por otra, pero ahí alimentas el reactor y las otras dos las tienes para... El reactor y... Para fosfatos o para... No, fíjate que aproveché, aproveché ese flujo que la manguera le da para darle movimiento a la chaeto. Y como dices, normalmente se, 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 se... Vaya, se tienen 10 centímetros más o menos la chaeto, pero como tiene, como tiene mucha circulación, por eso es por lo que se me da el que esté mucho más alta. Excelente, pues muy bien. Le da movimiento ahí adentro del nido de chaeto. Muy bien, sí tienes un buen. Ok, pues ahora vamos a lo que le gustan a todos. Vamos a ver peces y corales. Oye César, a ver, platícanos entonces cuántos peces tienen, que yo creo que los tienen muy hambrientos porque ahí están pegados ahí contigo viéndote, a ver qué les vas a dar. Híjole, este... Pues sí, sí tengo muchos, te digo que todo es en función de que tengo nutrientes muy bajos, pero sí, si no mal recuerdo, creo que tengo como 32 peces, oso. Se ve hermoso tu tanque lleno de peces. Estás viendo que tienes dos, este, dos flamas aquellos allá y yo siempre metía de tres, de cuatro y siempre quedaba nada más uno vivo. Son tres flamitas y dos gobios púrpura, por ahí, nomás que esos son más timidones y es complicado tomarlos. Ah, ese labrido que está tomando ahorita Alex, está hermoso. Es el naoco, está, sí, es de los labridos para mi gusto, más llamativos. Y aparte le da una interacción, pues bien bonita al tanque porque anda por todos lados. Más un poco peleonero, pero, pero bien. Yo cuando tenía mi lora, hiperactiva, pero hiperactiva, sí, gruesísimo por todas partes. Se echó todos los caracoles, todo lo que le cupo por la boca se lo echó. Sí, este es peleonero, por acá hay otro orange, este, un labrido, híjole. Ah, sí, ya lo estoy viendo. Y no, no, no le da chance de acercarse a la mitad porque, porque me lo corre, sí. Y lo veo que tienes ahí, este, varias damiselas, ¿cómo son estas? Cromis, sí, tengo seis cromis, ya, ya. ¿Y de mucho tiempo no se te han disminuido? No, de mucho tiempo y grandotas las condenadas. Y ¿sabes qué? Es que el acomodo que tienes de roca les da chance que se oculten casi todos. Sí. Entonces eso es una ventaja. Sí, sí, no, no, no recuerdo el nombre de, de quien me ayudó a hacer el aquascape hace ya, pues ya muchos años. El de en medio tiene, el interior está, está armado con tubos de PVC, entonces les da chance a los, a los cirujanos de, de cada uno tener su capsulita. Perfecto. Oye, antes de seguir, antes de seguir con corales y eso, se me había olvidado, el movimiento, veo que tienes dos barritas. Sí, tengo tres, tengo dos, son Maxpex Gire, la 350, o sea, son 350 y tengo una que ha salido cumplidora y buenísima, esa yo creo que tiene como unos cinco años conmigo. Un ajevao de barra también, que me ayuda a darle movimiento a la parte de atrás. Ajá. Pues no puedo meterle muchas más que sean de barra, porque no entran. Sí, no, no, aunque quieras meter unas, este, unas bortes. Sí, unas bortes, no hay, no hay chance. Se ha pegado el tanque casi totalmente a la pared, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo metiste el imán de esas? ¿Cómo le hiciste? Estuvo complicado, pero... Se pudo. Pero se pudo, sí. Muy bien, muy bien. Sí, pues es que el diseño era para otra cosa, era para solo peces. Así es. Ahora vamos platicando, veo que tienes, o sea, como me decías hace rato, es un tanque juvenil, pero no es de frac, es ya de colonias, sí, hay uno que otro frac, pero son colonias que están totalmente en crecimiento. Sí, así es. Este dentro de un año se va a ver excepcional. ¿Qué tal? Esperemos que sí, ese es el plan, oso. Muy bien, muy bien. Este, a ver, ya veo que eres así medio acrópora lover. Sí, un tanto. Entonces, este, es que como 80, no más, ¿verdad? 90% acróporas duros y algunos, pues candies, porque todo mundo tiene candies, algunas ofilias, muy bonitos los hammers que tienes ahí. ¿Cuál es tu coral favorito? Ah, mi coral favorito, yo creo que la Oregon, por eso tiene, tiene su lugar en medio del tanque. Sí, yo creo que ese tono de azul, híjole, me gusta un montón. Una chula, yo también tengo una que me encanta. Sí, sí, sí. Ahí tienes una banana ahí por un lado, ¿a la de arriba qué es? Esa, es una Pink Floyd, ¿cuál? La amarillita con naranjas o cuál, dices. Sí, es una Pink Floyd, esa, abajo de esa Pink Floyd está la azulita, Angry Bird, tengo la Walt Disney a un lado, este Wolverine, pues hay, hay alguito. Ahí que, mientras va haciendo Alex las tomas de todos tus acros, quiero preguntarte qué aplicas de elementos traza, porque ya sé que el reactor costa da calcio, magnesio y el carbón. Así es, de elementos traza le complemento con infusión, le complemento con estroncio y manganesio y yodo, es todo lo que adito. Sí, esos tres son los que vienen medio cortos, este, el infusión, ¿no? Sí, así es. Y lo bueno de tener tanto pez es que ya no le tengo que meter aminoácidos, porque los mismos peces se encargan ahí de... De reciclar. Así es. Bueno, pues de editarlos, por decirlo, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Agarran el alimento y lo convierten. Sí, así es. Porque tienes varias, este, multíporas de digitatas. Y luego ya veo dos platos, es que la grape, ahí dajo grape y la roja, ¿verdad? La roja, hay una, este, verde también. Sí, ahí se van comiendo, sí. A ver, si no te pasa como a mí al rato ya no sabes uno qué hacer con ellas, de que se llevan todo, agarran los... Sí, sí, probablemente en algún momento de reacomodo o reajuste habría que planificar qué hacer con ellas. ¿Se van a cambiar de tanque? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Esta amarillita que está acá, ¿qué es? Esa es la Wolverine. La Wolverine, tiene un muy bonito color, ¿eh? Sí, sí. Y luego me platicabas, bueno, es que ahorita ya se empiezan a ver juntas, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver el tanque, el tanque de Abraham, donde ya todas las puntas arriba se ven padres, pero ya se están peleando entre ellas. Y me estabas platicando que, bueno, ya estás esperando en algún momento empezar a remover para ponerte un poco más selectivo, ¿no? Sí, yo creo que, no porque sean fáciles o difíciles, yo creo que hay algunas colonias que crecen a mayor proporción, entonces esas son las que voy a tratar de sacrificar, con la intención de que crezcan lo más parejo posible las minicolonias. Y que sí, que te va brillando el ojo con algunas acros que están más padres unas que otras. Que te hacen clic en los colores, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, muy bien. Acá de este lado están los colores. Tienes poquitos, ¿pienes crecerle más o así lo vas a dejar con eso? Sí, fíjate que, este, por ahí una, una de las que... Yo hubiera sacado el polipo a usted ya. Ah, perdón, perdón. Sí, también yo creo que es uno de los que en algún momento se va, que seguramente me pasa como les pasa a muchos que llega a venir visita y, ay, qué bonito está el pastito y es el primero que se fijan, pero, pero sí, yo creo que también va a ser uno de los sacrificados. Y en cuanto a las torch, fíjate que mi hermano, este, montó un tanquecito y, y, y ya le pegó duro, duro y le metió muchas y ya tengo ahí algunas que, que se supone me va, me va a pasar, se va a tener que mochar por ahí con algunas. También por ahí otra la está cuidando, un saludo, por cierto, a Omar Neri, por ahí. Sí, ahí salió su tanque, su tanquezón, está preparando para la siguiente vuelta. Sí, sí. Ah, muy bien. Pues también te he echado la mano quien Jonathan, que ese ya es famoso por todas partes aquí en Guadalajara. Sí. Dices que Arma te ayudó por lo del son, ¿verdad? Así es. Tenemos la fortuna, pues, de, 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 de tener muy buenas amistades en este, pues, en este hobby. Y este, y sí, sí me han echado la mano muchas personas. Un saludo a, a Luber, a, a Rafa, a, a Abraham, pues, a, pues, a, pues, a, todo. No, la verdad es que todos se han, se han, pues, han, han aportado su granito de arena que gracias a ellos aprendemos cada vez más cosas o podemos consultar, este, ya, ya que tienen muy buen recorrido en este hobby. Muy bien. Oye, César, y platicanos los parámetros. ¿Cómo andas? Bueno, ¿en cuánto mantienes tú, este, calcio, carbonato, magnesio? El, el, el calcio lo mantengo en 450, el magnesio en 1380 y el, los carbonatos en 7.5. Ahí está, ahí lo estás manteniendo siempre. Es, es como los estoy manteniendo con la intención, mantengo bajos los, los carbonatos con la intención de sacarles un poquito más de color. Este, fueron los consejos del buen Arma, sí, así es. Sí, de hecho dicen que el mejor color es el 7, que, bueno, yo soy, por ejemplo, a mí me gusta tener el 8.4. Sí, mayor crecimiento. Sí, 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 de repente ahí se ponen tremendos los, las acros. Este, ¿qué otra cosa tenemos así de control? A ver, ¿cómo lo estoy haciendo ahorita? Porque, pues, este, este mueble es de los típicos que lo cierras y se encierra, o sea. Sí, fíjate que, aparte de este año en Guadalajara hemos pasado más calor que, que creo en años anteriores y ahorita estos días sí ha sido un tema de, 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 de estar monitoreando lo de la temperatura. Este, pues, yo cuento con cuatro ventiladores, dos arriba y, y, y dos abajo. Este, este, y aún así ahorita llevo, esta semana precisamente a, este, le he tenido que echar la mano un poquito ahí al tanque con, con algunos, este, pues, bloques de, de, de hielo que, que, que congelo de, de agua de ósmosis. Pues, con, con, con la intención de que no me suba demasiado la temperatura y también tener, este, abiertas ventanas para que esté circulando. Pero, bueno, o sea, lejos de que, de que sea un trabajo extra, pues, no me ha dado problemas en los que pierda algo, pues. Sí, nada más estar atento, pues, a que no se te vaya a descontrolar eso, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Oye, ¿y sabes qué se ha pasado preguntarte? Digo, no, no sé si tengas, este, un monitor de pH, ¿sabes en cuánto es el pH en tu tanque acá arriba? Sí, sí lo he checado, pero no tengo un controlador constante. Entonces, no, 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 no sabes en cuánto, ¿dónde? No, no, las veces que lo he checado estoy en 8.4 y, este. A pesar del, a pesar del reactor. A pesar del reactor. Eh, tengo, tengo la, la subida del retorno que rompe la superficie. Eh, también lo, lo bueno de los generadores de olas es que tienen, para direccionar los flujos en dos secciones. Entonces, uno también lo aviento para, para romper la superficie y también me ayuda que mi caída, este, si, si le mete mucha burbuja. Entonces, eso me ayuda a, a subir el pH y no, no, problemas de pH no, no tengo. No, no sientes que tienes. No, no, para nada. Muy bien, muy bien. Pues, espero que no se me haya pasado nada. Ahí luego te voy a pedir que, ya que salga el video, este, te vientes un, un, un vistazo por los comentarios. Porque luego salen preguntas que yo no, ni me acuerdo. ¿Cómo no, cómo no? ¿Sale? Este, ya casi para terminar, ¿algún consejo? Este, consejo, híjole, pues, sin, con la intención de no sonar repetitivo, pero, pues, si es el mejor consejo de la paciencia. Pero, otro, otro también de los consejos que, que, que se han repetido, pero se me hacen de, de mucha valía, es que, 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 cuando le van a meter mano al tanque o cuando van a hacer alguna modificación, no se queden con un solo consejo. O sea, muchos por, por, por el tema de redes sociales o que tenemos grupos de WhatsApp, es muy fácil preguntar, oye, ¿qué hago si me pasa esto? No quedarse con un solo, con una, con una sola recomendación. Intentar, digo, leer es, 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 es lo, lo mejor que se puede, pero, si, 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 si no te da para eso, ya, no quedarte con una, con un solo consejo. A lo mejor pedir dos, aunque le estés pidiendo a alguien exitoso, porque no quiere decir que si en su tanque le resultó cierta movimiento, cierta cosa, te vaya a funcionar en el tuyo. Entonces, sí, sí tener por lo menos dos, tres puntos de vista, ya sea, opiniones diferentes, sí, o, 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 o investigaciones, pues, leídas. Yo creo que ese es, ese es un consejo que, pues, a mí, a mí sí me ha funcionado. Me ha funcionado, ¿no? Así es. Si es que de repente, por ejemplo, digo, yo tengo muchos años en esto, y a veces hay actualizaciones que no, no, no puede estar siempre, o sea, no te das cuenta. Y, este, y, por ejemplo, yo pego una duda ahorita que sé que no, pero no estoy seguro. Por ejemplo, ¿qué pasa si mezclo dos sales? ¿Has de cuenta? ¿Me quedan 30 gramos de una y 50 de otra y para completar, revolverla y mezclarla? Dicen que no es recomendable porque chocan los, o sea, si tienen, has de cuenta, está alto en carbonatos una y está alto en otro, van a, van a, a lo mejor se precipitan y eso. No estoy tan seguro y me meto a buscar y me he encontrado muy poco. O sea, la última información que encontré fue del 2010 o 2012, uno de los foros. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, todos tenemos que estarlas actualizando. Sí, así es. Sí, ¿verdad? Pero bueno, este, no mezclen las dos sales, ¿eh? No las mezclen, la data. ¡Eh, Lazo dijo que la va a mezclar! Que no hay problema. Es cierto, todavía estoy investigando si voy a poder. A lo mejor tengo una pesadita por un lado, pues la mezcla y le echo a ver qué pasa. Si reviven los palitoas, quiere decir que funciona. Que funciona, que jala. Y las aptáceas. Bien. Muy bien, pues. César, muchísimas gracias por dejarnos visitar tu tanque. Está hermoso. Me dio un, curiosamente, cuando entré a verlo y ver el tamaño y la forma de las, de tus colonias, me dio así una, ¿cómo decir? La impresión de que estaba viendo el tanque de Arman. O sea, curiosamente, si ves el tanque de Arman, o sea, así se ve en las colonias, unas más chicas, otras más grandes, pero como que la forma y el estilo se veía muy parecido. Entonces, a lo mejor ahí se ve un poquito de la mano del Arman, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser. Me ayudó con las bases. Sí, a ver ustedes qué opinan ahí de eso ahí. Regresen, a ver, el tanque de Arman, lo viene, a ver, el tanque es ese y luego otra vez el del Arman. Diferos, pues, muchísimas gracias por haber visto el capítulo. No olviden suscribirse. Por favor, suscríbanse, no se crean. Puedo tratar de ya no fallarles porque yo sé que andaba medio flojito, pero el Alex tenía un chorro de chamba. Bien. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!